Nuevamente las cámaras y los micrófonos de los estudios Sensación están presentes para recrear la despedida de Tufo y la despedida de Lola que regrese con bien dentro de dos semanas. Este pequeño video fue para celebrar su viaje y esperamos que sea del agrado de los que vean este video y recordemos luego la señal de Tufo. Tufo se pasó dos semanas con nosotros aquí, como pueden ver, hasta en la cámara, hasta en la cama nuestra durmió para que ustedes vean. Tufo fue sometido a una cirugía en el ojo derecho, el cual esperamos que ella pueda disfrutar de su vista por mucho, mucho tiempo. Ahí está su abuela acariciando a Tufo en la cama. Párate, mamá, para que te vean paradita. Mira. Primer vez que me encuentro con un perro. ¿Qué pasa, mamá? Ella lleva dos semanas con ese gorro que ustedes ven para protegerle el ojo cuando se arrasca. Y ese es su aposento cuando está aquí de día, porque de noche ella va para la cama con nosotros. Y aquí estamos en la despedida de Lola, bailando al compás. Lola de Gilberto Santa Rosa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Como ustedes pueden ver, todavía me queda algo, pero ya no hay ni pierna ni aire. Todo eso es un alarde mío de charlatán que soy todavía, que creen que todavía bailo. Ya yo no bailo ni como fruta ni sé dónde hay. Pero eso es parte del ambiente diario, porque para eso estamos en los estudios Sensación y lo dejamos todo grabado por un video Sensación. Aquí, con Hibbertito Santa Rosa, en la despedida de Lola, que se va por dos semanas, y vamos a ver cómo Salomán soporta esta ausencia. Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la despedida de Lola de Gilberto Santa Rosa, en la Este video está llegando hasta su fin Así que esperamos cualquier comentario o crítica Acerca de este Salomón Bejar Una vez más deseándole a Lola Buen viaje y buen regreso Que la estaré esperando con los brazos abiertos Que espero que estas dos semanas se me hagan bien Pero bien cortas Lola está confeccionando un rompecabezas Lola que tenga buen viaje Te quiero mucho Viejito Salomón